Hola peleros, durante todo este mes de agosto que he estado de vacaciones he tenido una vuelta al pasado y en concreto a las 4,7 pulgadas del nuevo iPhone SE de segunda generación o el iPhone SE 2020 Lo he estado probando y estoy muy sorprendido Tiene sus limitaciones, desde luego, y mi misión hoy aquí es contarte cuáles Así que venga, vamos a profundizar un poquito en él y meternos en sus adentros ¡Al lío! Bueno, yo esto ya me lo sé y cabe la posibilidad y ocurrirá de que muchos de vosotros me llaméis fanboy porque mi opinión sobre el nuevo iPhone SE de segunda generación es muy positiva Es un teléfono que me ha gustado mucho Tiene sus pegas, como todos, pero en general es un teléfono súper completo He tenido un déjà vu con este dispositivo, por supuesto Me ha recordado aquellos tiempos en 2017 y el iPhone 8 Pero es que este iPhone SE no es un iPhone 8 Lo puede parecer, pero no lo es Está muy puesto al día Es un teléfono potente Tiene una muy buena cámara Tiene iOS Y para la gran mayoría de usuarios a los que está orientado este producto Creo que es un muy buen terminal Habiendo dicho esto, vamos a la review como tal Y la verdad es que tengo muchas cosas que decir de este teléfono Porque me ha llamado poderosamente la atención la experiencia y el sabor de boca general que me llevo Y voy a empezar hablando de uno de los apartados más importantes de este teléfono El diseño Y es que es el que lo condiciona todo Es exactamente lo mismo que un iPhone 8 Es de los pocos teléfonos de Apple que se han hecho de fuera a dentro Para hacer este dispositivo se tenían que mantener todo el conjunto general Y después actualizar por dentro aquellas cosas que había que cambiar Este chasis del iPhone 8 impide una pantalla más grande, sin marcos, el tener más de una cámara en la parte trasera Termina haciendo que las sensaciones general con el dispositivo sean muy diferentes a lo que estamos acostumbrados en la gama media del año 2020 Eso sí, no nos equivoquemos Seguramente para ti y para mí, que somos usuarios super heavies de la tecnología Que será un poco despropósito Pero la realidad es que es un diseño muy popular y muy querido Mis mejores amigas prefieren un iPhone como este a un iPhone de última generación Y a nivel de construcción no tiene nada que decir aparte de que es un iPhone Lleva aluminio en los laterales Hecho mucho de menos la sensación del aluminio en los últimos iPhones que utilizan acero inoxidable Y vidrio en la parte frontal y trasera En el caso de la parte trasera también sirve para poderlo recargar con carga inalámbrica El tenerlo en la mano te da una experiencia totalmente premium Como los teléfonos de gama más alta de Apple Pero vendido por mucho menos dinero Recuerdo que el iPhone 8 hace unos años se vendía por prácticamente 800€ Eso sí, es muy compacto Es un teléfono muy chiquitito Y eso en la mano también se nota Es estrecho, es ligero Claro, lo estrecho y lo ligero que es Hace que sea un teléfono muy cómodo para el día a día Lo puedes llevar en una mano y se coge perfectamente Lo metes en el bolsillo y se desliza para dentro y para afuera y desaparece Es un teléfono muy pequeñito y muy manejable Tiene sus puntos buenos y también tiene sus puntos malos Depende un poco del tipo de usuario que seas Entiendo que para los usuarios que les gustan los móviles compactos esto no va a ocurrir Y estarán felices Pero en mi caso me sienta bastante pequeño en las manos Y acostumbrado a un iPhone de 6,5 pulgadas Ha sido un poco shock y yo no le termino todavía de encontrar todo lo cómodo Siento que se me va a caer todo el rato Pero claro, si hay algo que marca es la parte frontal Y esto es en concreto lo que cambia 100% la experiencia Han vuelto a los marcos, se ha vuelto el botón Home Y ha vuelto con Touch ID Es el sistema de reconocimiento biométrico que vamos a tener en este dispositivo Para iniciar sesión en nuestras cuentas a través del llavero de iCloud Para hacer pagos con Apple Pay Y también para desbloquear el dispositivo Esto significa también una diferencia en la parte superior Y es que aquí arriba donde tendría que ir la cámara True Depth Que tenemos por ejemplo en los nuevos iPhone 11 Tenemos una cámara sencilla de 7 megapíxeles Capa de hacer los selfies Pero no tenemos reconocimiento facial Eso sí, es capaz de hacer a través de software Un modo retrato que está bastante conseguido Y las fotos de selfie que toma Tiene unos matices de color muy parecidos a los del iPhone 11 Y un detalle bastante bien conseguido El resto que nos queda en la parte frontal es la pantalla 4,7 pulgadas Una pulgada menos que el iPhone 11 Pro También una pulgada menos que uno de sus competidores directos de este año El Pixel 4a Y aquí es donde cae la principal diferencia ¿Qué condiciona esta pantalla en el uso en general en el día a día? Bueno, pues yo quiero hacer énfasis en dos cosas Lo primero, el tamaño 4,7 pulgadas a día de hoy Por mucho que haya gente que le guste los móviles compactos Es muy poco Y para ver contenido multimedia Para trabajar con textos Para ver redes sociales Para la vida digital que llevamos A mí se me ha hecho un poco pequeña No sé si os pasa Pero yo últimamente estoy flipadísimo con el TikTok Y en esta pantalla tan pequeña no lo disfruto de la misma manera que como lo disfrutaba en el iPhone 11 Pro Independientemente de que te gusten las pantallas pequeñas o grandes Me parece que 4,7 pulgadas es muy poco a día de hoy Y el segundo aspecto es el formato Y es que en vez de un formato 20 novenos o 19 novenos o 18 novenos Que estamos viendo en la industria últimamente con pantallas más alargadas y más estrechas Este panel sigue utilizando el mismo formato 16 novenos Un formato mucho más cuadrado En el que podemos ver menos contenido Eso significa que podemos ver menos tweets en una misma pantalla Menos mensajes de una conversación Y he exportado esto a prácticamente todo Así que yo personalmente Aunque sí que la he utilizado en el día a día Y al final te acostumbras a ver redes sociales Mensajes, emails, webs o lo que sea He tendido mucho a enviar cosas a mi iPad Para verlos en una pantalla más grande, más cómodo Cuando era algo un poco más complejo Y por eso mismo no me he animado con este dispositivo A ver series, a jugar a juegos Independientemente de esto Independientemente de estos dos aspectos Que condicionan un poco el uso en el día a día Es una muy buena pantalla Apple lleva sin poner una pantalla como esta mal Un montonazo de años Una pantalla retina HD con tecnología IPS Tenía toda la pinta de ser un pantallón Y efectivamente así lo es Ofrece unas muy buenas imágenes Muy nítidas Muy buena definición Muy buen nivel de detalle ¿Hay teléfonos que tienen más resolución? Sí, hay teléfonos con Full HD ¿Le hace falta tener más resolución a esta pantalla? Pues no Porque con 4,7 pulgadas Tiene unos 320 píxeles por pulgada Que ya está más que bien Pero es que además viene muy bien calibrada de fábrica Eso significa que ofrece unos colores muy naturales Pero al mismo tiempo muy vívidos Que llaman mucho la atención Simplemente con ver cómo se ve el fondo de pantalla El contraste, el negro con los colores El negro no es el mismo que tiene por ejemplo El iPhone 11 Pro Que tiene una pantalla OLED Pero en reglas generales también está muy bien calibrado Para ofrecer un buen contraste y una buena profundidad Incluso en términos de brillo Me ha gustado mucho Porque es un teléfono que tiene bastante brillo Para salir fuera a la calle y utilizarlo El sensor de luz ambiente que se encarga del brillo Responde bastante rápido Y hace que sea muy preciso Pero es que además también sirve para True Tone Que es la tecnología Que permite calibrar el balance de blancos de la pantalla A tonos más fríos o más cálidos Según lo necesitemos en nuestro entorno Y en nuestra circunstancia Para estar un poco más cómodos viendo la pantalla Y si antes mencionaba los juegos Es porque este teléfono tiene un muy buen hardware Ha sido como meterle el motor de un Ferrari a un Seat Le han puesto un procesador A13 Bionic Que es el mismo procesador que llevan los últimos iPhone 11 En reglas generales este dispositivo Hace una gestión de los recursos estupenda Y la realidad es que no he echado de menos más potencia En ningún momento Tampoco esperaba ninguna otra cosa diferente De este procesador que ya conocía Para abrir aplicaciones Tiempos de carga Jugar a juegos con los gráficos Trabajar con aplicaciones un poquito más complejas La multitarea Todas estas cosas exigentes Que le podemos pedir al dispositivo Las gestiona con una fluidez Y una tranquilidad absoluta No tiene en ningún momento falta de fluidez Algún tipo de lag El tener alguna caída de rendimiento Es que incluso jugando a juegos Se comporta muy 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 bien De hecho una de mis amigas Tiene un iPhone 8 Y lo estuvimos comparando El iPhone 8 lleva un procesador Dos generaciones anteriores El A11 Bionic Y la realidad es que hay mucha mejora Se nota mucho la diferencia Y creo que si que hay un salto notable Que puede hacer que gente que venga De un iPhone 7 o de un iPhone 8 Actualice a este nuevo iPhone SE De segunda generación Y la única pega que le puedo poner En este ámbito Es que se calienta Sobre todo con la trasera de cristal Hace que todo ese calor se emita Y salga por aquí Y en ocasiones pueda ser un poquito incómodo Pero si hay un aspecto Al que yo le tenía gran cantidad De ganas a este nuevo iPhone SE Era a la cámara En un momento en el que Prácticamente toda la industria Está jugando con los sensores al peso El meterle 3 y 4 y 5 lentes A los teléfonos de gama media Este teléfono de Apple Solamente lleva un único sensor Un sensor de 12 megapíxeles Con apertura focal f1.8 Te aseguro que es de las cámaras más top Que he probado en este segmento de precio A lo largo de todo este año Gran parte de la culpa La tiene el procesador de este móvil El A13 Bionic Que procesa las fotos exactamente igual que lo hacen El iPhone 11 y el iPhone 11 Pro La cámara es muy top Es muy similar a la del iPhone XR De hace dos años ahora Y yo lo único que he echado en falta Respecto al iPhone 11 Pro Es esa versatilidad Que te da tener más cámaras En este caso Apple ha hecho un muy buen trabajo Con una cámara única Hace unas fotos muy buenas Pero se echa de menos tener ese teleobjetivo Para hacer primeros planos O tener un gran angular Cuando queremos hacer una foto mucho más grande De un paisaje, de un edificio O lo que sea ¿Qué hay que decir sobre las fotos? Bueno pues hay que decir Que tienen un gran rango dinámico Eso lo primero El Smart HDR de Apple Funciona estupendamente Lo vimos en los últimos iPhones Y se mantiene en este modelo Eso significa que podemos conservar Colores y detalles De las partes luminosas De las sombras De los contornos De la gente que estamos fotografiando De los objetos De nuestras mascotas Hace muy buenas fotos En las que todo llama mucho la atención Y que se conservan todos los detalles Y además Yo le daría otro adjetivo a las fotos Que es realismo Realismo porque consigue captar los colores De una manera muy similar A como lo vemos nosotros con nuestros ojos Y sacar unas fotografías muy buenas Ofrece vídeo 4K En 60 frames por segundo Con la misma fluidez Estabilizado Y con la misma calidad Que prácticamente el iPhone XR Hace muy buenos vídeos Por otro lado También me ha gustado mucho El modo retrato Que a pesar de que lo hace Solamente a través de software Y no tiene una segunda cámara de apoyo Consigue recortar bastante bien El primer plano Y hacer un desenfoque Muy muy natural Y lo que menos me ha gustado Son las fotos En la noche O en la oscuridad No nos engañemos Son unas fotos normales Pero están lejos De las que hacen los iPhone 11 Con el modo noche Vamos a encontrar fotos nocturnas Que son un poquito más amarillentas Cuando tenemos luz artificial Y sobre todo Que pierden un pelín de detalle Respecto a las fotos de día Que son estupendas Y por supuesto también Algún que otro desenfoque Algo movidas las fotos En algunas ocasiones Bueno pues Lo que no suele pasar Con las fotos nocturnas En la gran mayoría de dispositivos Y solamente me queda por hablar De dos cosas adicionales Que voy a hacer muy rápido La primera de ellas Es el software iOS 13 Y como ya sabéis Apple siempre tiene mucho compromiso Con sus dispositivos Y este teléfono va a llegar Sin ningún problema A los 5 años de actualizaciones Esto para el usuario final Es una ventaja absoluta Respecto a lo que tenemos en Android Que suelen tener Entre ninguno Uno o dos años de actualizaciones Que tenga iOS 13 Significa que tiene lo bueno Y lo malo Del sistema operativo de Apple Para teléfonos móviles Lo bueno pues Que es muy fluido Que está muy bien optimizado Para utilizar y sacar El máximo provecho A los recursos que tiene Que está muy orientado A la privacidad Que se lleva muy bien Con todo el resto de productos Del ecosistema de Apple Si tienes un Apple Watch Unos Airpods Un iPad Un Mac Vas a disfrutar de lo lindo Teniendo un iPhone Y de la misma forma Que en el App Store Hay aplicaciones de muchísima calidad Para poder hacer prácticamente Lo que queramos con el iPhone ¿Cuáles son los puntos negativos? Bueno pues que tiene Menos capacidades de personalización Que muchos otros dispositivos Android Tiene algunas funciones Que no funcionan del todo bien Y nadie sabe por qué Como por ejemplo iCloud O tiene Siri Que hombre Frente al asistente de Google Todavía le queda mucho por hacer Intento hacerlo lo mejor posible Lo intenta Pero no lo consigue Por otro lado El tener un iPhone SE Como este A la última También permite acceder A los últimos servicios de Apple Como por ejemplo Apple TV Plus Apple Music Apple Arcade Para descargar videojuegos Y lo único que me gustaría destacar Es lo difícil que se me ha hecho Volver al control no gestual De el iPhone Volver al botón Home Se me ha hecho bastante complicado Y que también creo que están Mejor resueltos En el iOS 13 Que llevan los iPhone con notch Hay cosas que se solapan Como por ejemplo El doble clic Para utilizar Apple Pay Se solapa con el doble clic Para poder entrar en la multitarea O el hecho de que Si deslizas desde arriba Sacas la barra de notificaciones Y que para sacar el centro de control Tienes que deslizar desde abajo El segundo de estos apartados Que me quedaba por comentar Es la batería Y es que este teléfono Tiene la misma batería Que un iPhone 8 del 2017 Eso significa Batería muy pequeña Porque es un dispositivo muy pequeño Yo hubiese aceptado Que fuese un poquito más grueso Y un poquito más pesado Si le hubiesen puesto Una batería más generosa Llegamos al final del día Bastante justos Por ejemplo Mi padre antes utilizaba Un Huawei P30 Y lo utilizaba durante dos días Sin ningún problema Sin pasar por el cargador Ahora que lo he dejado yo Y que está utilizando Este iPhone S Como teléfono personal Lo pone a cargar Todas las noches En el tiempo de mi experiencia Cuando yo lo he estado utilizando Como teléfono personal Lo he tenido que cargar Unas dos veces al día Una vez todas las noches Y otra vez Pues a la hora de la siesta Después de comer Como a media tarde Para que tuviese energía suficiente Para completar el día Claro Yo he acostumbrado al iPhone 11 Que tiene una batería estupenda Que llega hasta el final del día Sin ningún problema Pues ha sido un poco drama Ver lo rápido que iba bajando El porcentaje del dispositivo A medida que lo iba usando Cual heavy user yo Que al final siempre tengo El teléfono encima Conectado al Apple Watch Escuchando música con los Airpods Dentro de la caja Lleva el cargador de 5W Eso significa que cargar El 100% del dispositivo Tarda unas 3 horas Más o menos Y que no tenemos carga rápida Por si necesitamos pegarle Ese enchufón Habiendo dicho ya todo esto Vamos a ver Para quién es este iPhone El primero de los usuarios A los que yo se lo dedicaría Es ese usuario Que quiere un iPhone Y quiere gastarse poco dinero Segundo tipo de usuario Un usuario medio Que quiere un teléfono Que le vaya a durar mucho tiempo Que eso es una de las señas De identidad del iPhone Por las actualizaciones Por el soporte técnico que tiene Y quiere que sea potente Que lo es Desde luego con el A13 Bionic Y que tenga una buena cámara Y el tercer tipo de usuario Es el que está buscando Un teléfono compacto Y aquí tiene que elegir Entre el nuevo Pixel 4a Y el nuevo iPhone SE La forma de determinar Si uno u otro Será el precio En el caso del Pixel 4a Son 100 euros menos Pero también El sistema operativo Y el ecosistema Si ya de por sí Utiliza dispositivos de Apple Seguramente termine yendo A por el nuevo iPhone SE En mi caso ¿Por qué yo no utilizaría Este iPhone SE Como teléfono personal? Me ha dejado Muy buenas sensaciones Pero tiene dos pegas Que para mí son Importantísimas El primero de ellos La pantalla Tiene una pantalla muy pequeña Con 4,7 pulgadas Yo a día de hoy Sufro un montón Y por otra parte La batería Tenerlo que cargar Dos veces todos los días No va mucho con mi estilo de vida Que me paso fuera de casa Y de pingo La gran parte de tiempo ¿Cómo se hubiese solucionado esto En mi caso? Pues con un iPhone SE Plus Con el formato del iPhone 8 Plus Con 5,5 pulgadas de pantalla Y más batería Sí que me lo plantearía 100% utilizarlo en el día a día Y casi que me atrevería a decir Que lo elegiría Con todo esto ya contado Solamente me queda por deciros Que se puede comprar En tres colores En este color negro También en un color plata Y en color rojo Que además hace una donación A la lucha contra el COVID-19 Y está disponible desde 489 euros En su versión de 64 gigas Y después va subiendo En las versiones de 128 Y de 256 gigas Espero que os haya gustado esta review Cualquier pregunta Cualquier cosita Cualquier apunte O lo que me queráis contar Pues me lo dejáis en los comentarios Que siempre tengo el ojo puesto Y trato de contestaros Y nosotros nos vemos como siempre En el próximo review Unboxing comparativa O lo que llegue primero ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!